Hola, soy Raúl Martínez García, deportista del proyecto FER en la categoría Élite de Taekwondo. Con este vídeo quiero felicitaros a todos la Navidad. Mis deseos para 2015 son que la rodilla responda bien, poder clasificar y llegar a lo más alto en el campeonato del mundo. Y por supuesto que todo el equipo FER sigamos cosichando éxitos. Podéis contarnos vuestros deseos en el hashtag AlmohadillaDeseosFer2015. Felices fiestas a todos. ¡Gracias!